Así cambiamos Catamayo, con el proyecto de asfaltado de las calles no solo mejoramos el ornato y la imagen de la ciudad, también cambiamos la vida de nuestros habitantes. Somos una administración municipal que gestiona, ejecuta proyectos y cumple con los habitantes de nuestra hermosa ciudad, que con alegría reciben la obra de asfaltado de la calle 18 de noviembre. En primer lugar, felicitar al señor alcalde en vista de que las calles que han sido tomadas en cuenta para el asfalto en esta administración, como son las 18 de noviembre, Olmedo, 9 de octubre, eran unas calles que en tiempo de, francamente, el adoquinado venía ya de muchos años atrás, que quizás ya había terminado su tiempo de vida útil. En esta administración, los que habitamos en estas calles que están siendo asfaltadas, pues sentimos un poco de comodidad, en vista de que en el tiempo de verano el polvo, en el tiempo de invierno el adoquin se hundía más y los baches eran más obstáculos para los vehículos. Estoy viendo que están avanzando las obras muy rápido, actualmente para la ciudadanía y muy bonito está que ando, sinceramente, el alcalde, es una persona que puso su propuesta, dijo voy a hacer esto y está cumpliendo con lo que prometió en sus campañas y para que va progresando cada día más de Catamayo. Se ve que es una ciudad quedando muy bonita, todo como para que vengan turistas y vean el progreso de esta linda ciudad. Y gracias al alcalde por una persona que sí cumple y esperemos que siga cumpliendo con las demás obras. Para mí está bien todo, ya no hay polvo, ya no hay nada de eso, como antes había, yo sí estoy, para mi parecer está todo bien. Yo lo felicito y le agradezco por esto que ha hecho, porque se ha esperado mucho tiempo para hacer todo esto y ahora por fin él lo pudo realizar. Cada vez son más los ciudadanos satisfechos con las obras que ejecutamos, bajo los lineamientos de nuestro plan de trabajo, que se cristaliza con la colocación de la carpeta asfáltica, gracias a nuestro pueblo que confía en esta administración y que nos ayuda a construir un Catamayo de oportunidades. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.